¿Qué es el Padre Miguel Jordá? El Padre Miguel Jordá fue un gran cultor del canto a lo divino y de la poesía que busca acercarse a Dios en los momentos críticos de nuestra vida. Esta poesía que se llama Oración por Chile es escrita justamente en el año 73 y dice así Virgen Santa del Carmelo, estrella de mi nación Hoy escucha mi oración, mira que hoy está mi suelo teñido de sangre ¿Por qué nos hemos herido? ¿Por qué aquí reina la muerte? ¡Qué triste nuestra suerte por el crimen cometido! Si el pecar siempre fue humano, perdonás divino Si perdimos el camino, estrechemos hoy la mano Ojalá no sea en vano tanta sangre y tanta pena El odio siempre envenena Y es muerte la tapación loca, construyamos sobre roca Y nunca más sobre arena Hoy en día mucha gente que imita a Pilatos para evitar malos ratos Se proclaman inocentes Seamos todos valientes y bien honrados Si con fe lo hemos mirado Lo que aquí de Cristo se ha visto Es que el Señor Jesucristo de nuevo hemos enclavado Virgen del Sante Carmelita, estrella de mi bandera Tú bien quisieras que fuera grande mi patria bendita Hoy como flor marchita a tus pies la he de ofrendar Y la vengo aquí a dejar en el Templo de Maipú Preséntala tú a Jesús Él la ha de transformar Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén